Bueno, ya estamos al aire, cinco de la tarde, La Roca, noventa y uno punto siete, Mario Herrera en cabina. Mario, tú me vas a disculpar, pero después de lo que dijo Gabriel Cordero, la primicia que él dio aquí, ¿recuerdas? Sí. Gabriel Cordero no ha vuelto más. Me preocupa eso. No, no, yo estoy realmente preocupado, porque después que él soltó esa bomba, el hombre no ha vuelto a ser más acto de presencia. Yo no sé nada de él. Yo no había parado en eso, porque sí. Sí, ahora fue que me di cuenta, bro. Y Gabriel Cordero, después que dijo aquello, ¿dónde está? Lo que dijo de los bichini, el tema de la luz y todo eso, y de que uno se ríe, pero no sería la primera vez que un sector poderoso del país le da un golpe a un gobierno privando del suministro de energía eléctrica. Eso no es nada nuevo en República Dominicana. Sí, no, siempre los sectores de poder, así, los sindicatos choferiles, arman su estrategia de presión contra el gobierno, ¿no? Paralizándole el área laboral que ellos controlan. Mira, pero yo quiero dar, yo voy a comenzar el programa de hoy con una primicia. Se supone que debería hacerlo un poco, un poco más tarde en el programa, pero igual ya hay mucha gente en la calle. Tú conoces, y aquí comencé con la primicia, tú conoces a Altagracita Salazar, ¿verdad? Claro, por supuesto, Altagracita Salazar. Sí, veterana comunicadora dominicana de más de treinta años que hace unos días tuvo, por cierto, un impase ahí innecesario con Osiris de León. Sí, no sé si era buscando sonido o ella le tiró una... Ella dijo, ella dijo, ella dijo en aquel entonces, que había mucha gente en la República Dominicana que tenía treinta años hablando, y citó a Osiris de León, entonces Osiris de León le respondió. No, 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 no. Él le respondió dos cosas, que ella debería predicar con el ejemplo, y que tantas veces que él se levantó a las cinco de la mañana para ir al programa de ella, para terminar en esto. Pero bueno, mira, Altagracita Salazar tenía una participación en La Roca, noventa y uno punto siete. ¿Cómo que tenía? Tenía, pero déjame, de ocho a seis de la tarde, se transmitía su programa de radio, de ocho a, de seis a ocho. Estaba en compañía de Giovanni Díaz y de Ángeli, Ángeli Baez o Moreno, me disculpa esa joven en lapsus ahora, creo que es Ángeli Moreno. Entonces, ellos tenían una tripleta, estaba otra muchacha que se salió primero, fue visionaria porque abandonó el barco primero, pero bueno, el punto es que Altagracita Salazar, para justificar su salida del aire, dice que el dueño de la plataforma, el emprendedor ideólogo de Dominican Network, tenía compromisos comerciales con el gobierno, y dice ella que no le parecía lo más prudente tener estos compromisos comerciales, o transmitir más bien, en una plataforma que colocaba estos compromisos del gobierno, y que lo prudente era salir de ese proyecto y quedarse directamente en YouTube, tal como ella había estado haciéndolo ya un año, dos atrás, cuando comenzó su proyecto sin maquillaje. Esto de manera lineal parece creíble, pero cuando uno recuerda que, y esto no es queriendo, digamos, hacer un comentario, no, 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 porque todos respetamos a Altagracia Salazar, el detalle es que cuando tú le aplicas el análisis mínimo, te percatas de que algo está pifiando ahí. Altagracita no puede decirme a mí que es un asunto de que no existía una compatibilidad a nivel de los comerciales del gobierno con un programa crítico como el que ella hace, porque Altagracita toda la vida trabajó para los corripios. Altagracita trabajó también para Manuel Estrella. O sea que eso no era algo nuevo para ella, y no es la primera vez que ella trabaja en un medio, o con un medio, que vive de la colocación publicitaria del Estado. Pero además, no existe ningún problema que tú tengas colocación publicitaria del Estado siempre y cuando se respete tu sentido crítico. Usted tiene un programa y hay anuncios del gobierno, pero si eso no afecta la línea crítica, si no afecta la libertad de criterio, pues no hay ningún problema, porque el gobierno está colocando sus comerciales, pero tú estás haciendo tu labor crítica, que es, entendemos, el caso de lo que iba a ocurrir con Altagracita Salazar, que uno no imagina que exista un político en este país que pueda bajarle rayas, para así de, ¿eh? ¿A qué? Altagracita. En este país no hay una figura política que pueda bajarle rayas, Altagracita. Entonces, no había... No, pero públicamente, porque tú sabes que ella se vendió como independiente, pero últimamente, lo que criticaba anteriormente en este nuevo gobierno se le ha ido el lapso. Pero, pero, espérate, pero... Independiente se le fue por la borda. Pero, Mario, es que eso es lo que ya está diciendo, ya está planteando que por no estar lidiando con el tema de estar en una plataforma que tenga colocación del gobierno, ella decidió salir. Y yo te estoy diciendo a ti que eso es una excusa y que eso no es así. Porque ya en el pasado ella estuvo trabajando en ese formato. Lo trabajó con los corripios, lo trabajó con Manuel Estrella, que tenía colocación gubernamental por pipa. Como todo el mundo. Que la colocación del gobierno no es malo. Lo malo es cuando tú, como comunicador, ves comprometido tu sentido crítico. En mis espacios, o en nuestros espacios, puede haber colocación del gobierno. Ahora, lo que no puede haber es un ministro diciéndome a mí que diga tal o cual cosa. Porque ahí inmediatamente se cae la colocación comercial del gobierno. Se cae, porque lo que más disfruto yo de la comunicación es la libertad de decir cosas. Y como las digo. Ahora, ¿qué fue lo que en verdad ocurrió con Altagracia Salazar y su salida de radio? Y es aquí donde viene la primicia. Simple señores. Joani Díaz y la joven Ángeli Moreno se van para un proyecto con Alofoque. Santiago Matías, al mediodía. Eso, óyeme bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese proyecto no solo involucra a Alofoque, sino que también involucra a un armador que es un alto funcionario del gobierno. Oye, ¿por dónde va la cosa? Yo estaría especulando, mira cómo soy de, me excusan, cómo soy de responsable. Yo estaría especulando si asumo que ahí hubo un asunto de celo profesional. Buscaron los muchachos, la dejaron afuera a ella. Ella se enojó y debarató lo de la mañana. Pero repito, yo estaría especulando si llego a esa conclusión. Ahora, la realidad Mario Herrera y la gente que me está escuchando es que ese proyecto al mediodía con Giovanni Díaz y la joven colega Ángeli es lo que motiva Altagracita a terminar de romper el proyecto en la mañana. Más aún cuando hay un funcionario del gobierno que está sirviendo de armador para ese proyecto al mediodía en la emisora que compró Santiago Matías junto con Ozuna. Esa es la realidad del asunto. Fue por eso que la veterana Altagracita saltó del barco al final del día y terminó rompiendo esa tasa. Mira, esa es la primicia. Sí, la primicia sería que ella se va de la emisora porque el tema de razonar o analizar del por qué, eso nada más lo sabe ella al final del día y quizá y eventualmente el dueño de la emisora con quien ella rompió contrato. La plataforma Dominican Network. Sí, pero pero el simple hecho de que ella salga del aire para dedicarse solamente a YouTube por el hecho de que se vayan que se vayan uno o dos integrantes de su programa, no es razón, o sea, que fueran esas dos personas se comprometeran por un celo profesional. Para mí no es motivo suficiente para tú eliminar un proyecto. O sea, ahí hubo otros temas comprometedores y desde mi punto de vista de que aquí caigo yo otra vez al igual que tú en la especulación o más bien en el análisis. Más allá del celo político, ella quizá no quiso ver comprometido o comprometida su línea editorial y comunicacional. ¿Por qué? Porque si sus talentos son compartidos en parte en su programa y luego en la plataforma de Alofoque, ella estaría compitiendo directamente con el programa de los muchachos que son sus discípulos de proyecto a proyecto en otra emisora donde ellos tendrían un rating allá y otro acá. Entonces, lo que no pudieran decir aquí lo dijeran allá. Entonces, lo que ellos dijeran allá le tocaría colita, alta grasita, o lo que no sostuviera. ¿Tú me entiendes? Entonces, en las plataformas de Santiago, ahora mismo, está reinando un clima de mucha cercanía con el gobierno. ¿Me entiendes? Con funcionarios del gobierno, ellos están siendo muy complacientes con funcionarios del gobierno, ¿no? Yo entiendo que es una estrategia válida de Alofoque Media Group porque no se va a tirar de enemigo a un gobierno, empezando. Pero por ahí yo veo más el tema de la desintegración del proyecto de alta grasita, de no someterse al yugo, de que su plataforma se vea arropada con integrantes que empiecen a ser complacientes con el gobierno porque tienen ese compromiso en ese proyecto. Mira, muy atinado tu enfoque, la forma en que analizas esto, en verdad. Ahora, yo debo verme inclinado por lo que, o más bien ahondar en lo que te planteé al inicio, porque me parece que alta grasita tiene que estar al tanto de que si ella no tiene un compromiso de exclusividad con esos muchachos, Ángeli Moreno y Giovanni Díaz, no es justo, no es pertinente y no procede que ella les reclame estar en otra plataforma a otra hora, porque este proyecto viene al mediodía. Yo podría inferir que el asunto tiene que ver directamente con el funcionario que está en medio de todo esto, más que incluso el mismo, más que incluso del mismo Santiago Matías. Da el nombre del funcionario. Oye que va la cosa. Que por ahí se puede destapar a muchas cositas. Por ahora no es necesario dar el nombre. Ahora, lo que sí quise traer a colación y poner de manifiesto a modo de primicia es que esa es la razón por la cual alta grasita decidió romper con ese proyecto. El hecho de que Giovanni Díaz y Ángeli Moreno se van, no es que se van, sino que van a hacer ese programa y tras darse esa nueva realidad, ella decidió no seguir trabajando con ellos su proyecto en la plataforma Dominica Network, que usaba la roca para llegar a la Radio Nacional, pero no decir, Altagracita, que esto tiene que ver con un asunto de la colocación publicitaria del gobierno, porque Alisa Ortega tiene colocación del gobierno y en el y en las plataformas de SIN, no porque haya colocación del gobierno, dejan de hacer reportajes en donde se exponen problemáticas que el gobierno maneja mal, de este y del pasado. Nuria Piera toda la vida ha tenido colocación de los gobiernos y no por eso ha dejado de hacer reportajes que ponen en entredicho las gestiones o ciertas cositas por ahí, no, de cualquier gobierno y eso mismo ha ocurrido con Altagracia. Ella también ha tenido colocación de los gobiernos en otros programas, de hecho, Altagracia tenía, la empresa de ella tenía una contrata directa con un gobierno y ya no dejó de ser un ente criticado por eso, porque hay un asunto, Mario Herrera, estamos satanizando la colocación estatal y la sociedad no se está percatando de que con esa crítica y el momento en el que aniquila moralmente a una figura pública por un contrato con el gobierno, lo que está haciendo es que le está pichando el juego a los grandes medios, porque entonces le está dando la exclusividad de contratos con el gobierno a los grandes empresarios. El clase media que lo hace es un corrupto, un ladrón, pero el gran empresario que tiene contratos de cientos y miles de millones con el gobierno, eso es lo normal. Aquí lo que la sociedad tiene que ver es que si un periodista tiene colocación con el gobierno, ese periodista seguirá siendo crítico con el gobierno. Y yo te voy a revelar algo, te voy a revelar ahora mismo. A mí me han llamado, me he juntado con directores de comunicación de varios ministerios a trabajar colocación publicitaria para mis espacios, para mis espacios. Hasta ahora no ha caído ninguna, no sé si tiene que ver con el hecho de que les he dicho, mira, muchas gracias por tomarnos en cuenta, esto no será de gran ayuda, pero tú tienes que saber que la independencia en la línea editorial de nuestros programas no está en juego. Tú tienes que saber que yo no voy a ir a decirle a Mario Herrera, como pasó ayer por cierto, no que no, pero eso es Mario Herrera, esa es la opinión de él, yo no me meto con eso. Ahora, y lo mismo conmigo. En el momento que yo entienda que en este ministerio hay que hacer una crítica sobre algo, yo lo voy a hacer. Yo no sé si por eso es que todavía no se han cerrado esas contratas, no sé si es por eso, pero me han llamado de varios ministerios y me he reunido, ¿por qué? Vamos a decir las cosas como son. Los medios de comunicación que aspiran a crecer necesitan la colocación publicitaria del gobierno, del Estado. Mira, tú me pones ahora en una posición de que yo tengo inclusive que ahora inclusive yo soy transparente. Justificar Altagracita ahora, porque entonces según, si parto de tu análisis, la actitud de Altagracita de desbaratar el proyecto y justificar la salida del proyecto de este medio por la vía de la colocación del Estado, inclusive le da un punto, yo le doy un punto a favor, porque inclusive tiene que ver con algo hasta ético de parte de ella hacia sus ex compañeros, porque al decir eso y no revelar que es a raíz de que ellos se van para otro proyecto, que está armando un funcionario del gobierno, ergo, ese proyecto va a estar ligado y subyugado a la opinión favorable del gobierno, porque ese es un funcionario que lo está cabildeando. Entonces, a la Altagracita no revelar eso, sino decir que es por el tema de la colocación. Lo que le está tendido en un ramo de olivo a sus compañeros de no tirarlo para adelante en un proyecto que está empezando. ¿Tú me entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, yo hasta le doy un punto favorable a Altagracita que se manejó extraordinariamente bien y con mucha ética, y paso entonces al tema de la crítica de la colocación del gobierno en la que estamos de acuerdo, sin embargo, aprovecho este momento para hacerle un llamado a la gente. La gente se escandaliza cuando se entera de algún comunicador o de algún pequeño espacio que tiene una colocación de tal o cual ministerio. Y como tú bien dices, no se escandaliza cuando se da un negocio grande de un gran medio comunicacional. Y no es por temor, porque te estoy hablando de la gente común, de los usuarios comunes que tienen su perfil en redes sociales. Yo nunca los he visto criticando, por ejemplo, Telemicro cuando tiene un contrato con el Ministerio de Educación para la clase virtual de 600 millones, con la visión que le dieron 900 millones, y así. Y desde que sale un comunicador como Tolentino, por ejemplo, que está cobrando 50 mil pesos en una reducción del Estado, entonces se armó un reperpero porque Tolentino está cobrando 50 mil pesos, ¿verdad? Pero nadie critica los 600 millones de Telemicro. Ese es un punto válido. ¿Tú me entiendes? Yo con esto no estoy defendiendo a Tolentino, ¿verdad? Porque tú tienes que ser coherente con tu posición. Entonces Tolentino ha sido mordaz y radical con todos los funcionarios, y ahora yo lo veo muy complaciente con el gobierno y los funcionarios del gobierno. Se ve una tendencia en su comunicación y en su programa, y de repente sale que él está cobrando en el gobierno, entonces se ve feo, no se ve ético. Sin embargo, para mí es más grave los otros medios, los grandes empresas, que no son 50 mil pesos mensuales, estamos hablando de por nueve meses 600 millones de pesos. Pero Mario, tú me das una idea. Vamos a abrir las líneas al 683-9999, y también en el chat, y la pregunta del millón es si un comunicador puede ejercer en República Dominicana una comunicación libre, con libertad de criterio, al mismo tiempo que recibe colocación del gobierno. 683-9999, ¿pueden darse ambas cosas al mismo tiempo? Sí, yo entiendo, habría que ver lo que la gente opina, porque yo te voy a dar mi opinión por adelantar. Yo no estoy esperando la colocación, y lo voy a decir ya, del Ministerio de Agricultura. Sí, claro, después de todo el ministro. Mira, te voy a dar mi opinión. Muy probablemente un medio, hasta tú, habría que ver, que te coloque el gobierno a través de un ministerio, difícilmente tú seas tan ácido y mordazo, en contra de ese ministerio que te está pagando. Tú dices yo, yo. Por un tema de prudencia. Digo hasta tú, hasta que se demuestre lo contrario, ¿por qué? No es que tú quizá le bajes el tono al gobierno, pero que tú, si tú tienes tres noticias que dar, y de las tres hay una que es la institución que te paga, tú lo vas a pensar, lo vas a manejar, y le va a bajar el ritmo. Entonces, bueno, si yo a esa institución tenía planeado hacerle tres videos en este mes, le voy a hacer un solo, y va a ser live. ¿Por qué? Porque te está pagando. Entonces, tú sabes que si tú le entras a esa institución, independientemente de que ellos te van a jalar por la colocación que están haciendo, porque no es verdad que nadie es usando juicio, ahí te estoy copiando, ¿verdad? Nadie es usando juicio, funcionario alguno, te va a colocar una publicidad de cincuenta, cien mil pesos mensuales en tu medio, y después tú vas a ir al otro día acabando mi gestión, te quito la publicidad, hizo facto. Pero yo te voy a decir algo, todo el mundo aquí sabe, todo el que tiene tiempo siguiéndome, sabe qué tan duro he sido con Danilo Medina. Sí. Y mis empresas ganaron contratos de millones de pesos en los gobiernos de Danilo Medina. Un millón con qué, con que ahí me di cuenta que había gente seria en este país, porque me pagaron mi dinero, me pagaron mi dinero sin yo tener que borronear a nadie, y me pagaron mi dinero a tiempo, no se me atrasaron. En el gobierno del PLD. Sí, Danilo Medina, en el segundo gobierno, en qué fue, fue, Dios mío, creo que fue, Cisarril fue una, una empresa, esa tiene que ser serio, porque un contrato de más de un millón de pesos, me lo pagan a tiempo, y no tengo que borronear a nadie. Eso está clean ahí, ¿verdad? Sí. Y el otro fue el de, Dios mío, esta, esta, esta organización que trabajaba con los, trabajaba con los empleados, la, donde estaba. ¿Esta es la administración pública? No, 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 que trabaja con los empleados, que trabaja, que es lo que es el idopril hoy día, lo que es el idopril. También ahí mi empresa a nivel audiovisual hizo unas cuantos videos, un contrato de más de un millón de pesos, también me pagaron a tiempo, todo clean, sin borronear a nadie, ¿no? Sí. Y yo seguí antes y después mi línea crítica, y eso está en YouTube ahí, eso está en YouTube. Sí, pero tus críticas son pro negativas, porque tú tienes que ser honesto, ¿verdad? O quizá coherente con el tema de la crítica constructiva y la crítica de los cambios que hay, porque uno de los cambios que más se ha resaltado, un paréntesis aquí, es el tema eso de la, de la, del acceso a la, a las licitaciones públicas, la comparación de prensa, de, de, de precios, que todas las empresas tenían la facilidad de participar. Ahora, yo no he visto nada de eso, ni, 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 en, en el sentido de que yo veía más personas antes, eh, con la, con la movilidad de poder con, ser contratado con el Estado, en el sorteo de obras y tal. Quizá porque estamos en medio de una pandemia y no se han hecho obras, todavía el gobierno no ha podido, eh, realizar ninguna gran obra, no hemos visto, eh, tanta participación del, del empresariado en eso. Pero, eh, hay ciertas debilidades que se han, que se han manifestado en, en algunos, en algunas instituciones del Estado, con relación a ese tema de la adquisición de, de servicio. Señor, en la parte final, ya quiero que comiencen a suscribirse al canal, donde se cae el show, pueden colocar ahora mismo en su buscador en YouTube, donde se cae el show, y les va a aparecer el primer corte, que es un análisis que hizo Mario Herrera, sobre el accionar de Ramón Tolentino. ¿Dónde se cae el show? Pónganlo ahora mismo en su buscador en YouTube, y les va a comenzar a salir este nuevo canal de YouTube, que es el canal oficial del programa de radio, de quien les habla, a Neody Santos, junto a Mario Herrera, y a Gabriel Cordero, el desaparecido, o lo desaparecieron, esto no me queda nada claro. Dejo la pregunta en el aire. ¿Se puede tener un programa crítico en República Dominicana? ¿No? Recibiendo publicidad del gobierno, y yo no sé hasta qué punto sería prudente, revelar el caso de la Z101, y lo que en verdad ocurrió con esa emisora, cómo cayó la credibilidad de la misma, porque está conectado directamente con esto que hemos hablado hasta este segundo en ¿Dónde se cae el show? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!